Venezuela vacuna contra reloj contra la COVID para tratar de llegar a la meta de inmunizar al 70% de su población. Un proceso que al parecer toma fuerza bajo un sistema de privilegios que brinda el llamado carnet de la patria, el cual impulsa el chavismo. Hasta ahora, dicho país solo había podido aplicar un poco más de un millón de dosis. Por eso, para cumplir con su meta, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, indicó que se deberán aplicar cerca de 3 millones de vacunas mensuales. En consecuencia, el gobierno Maduro planea multiplicar por 10 los 27 centros de vacunación que habilitó el pasado fin de semana, aunque enfatizan que el éxito dependerá también de que las vacunas ya pagadas lleguen a tiempo. Y aunque la vacunación parece estar avanzando, se da bajo un cuestionado mecanismo. Se trata del sistema patria, manejado por el gobierno, al que no pertenecen todos los venezolanos por ser de ingreso voluntario. Dicen la oposición y el Gremio de la Salud que por medio de este sistema, el gobierno busca inmunizar primero a los que son afines a este. Por ello denuncian que la vacunación está siendo politizada y partidista. Sin embargo, los funcionarios chavistas, como Giorgetto Pallán, presidenta del Consejo Municipal de Baruta, desmienten dicha versión y piden confiar en que el gobierno quiere vacunarlos a todos. No obstante a este pedido, el método sigue siendo cuestionable, ya que quienes organizan la mayoría de ayudas asociadas a él son miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela que gobierna el país.